No hablen de mí, si que me ven llorando No hablen de más, si yo bebo sin control Es que nadie sabe que yo tengo sufrimiento La mujer que yo amaba, con otro se marchó Desde entonces vivo, perdido en el pasado Esta es una historia de amor, de ese caño La mujer que yo amaba, con otro se ha marchado Por ser tan pobre, se la llevo señor Si te fuiste con él, seguro que has de querer Lujos y placer Si te fuiste con él, no le digas ahora Que estás arrepentida Vete ya con él, déjame a mí tranquilo Porque cuando yo te miro, me dan ganas de llorar Vete ya con él, déjame a mí tranquilo Porque cuando yo te miro, me dan ganas de llorar Para el vivo Arturo Santos y la gente de Anderete Al grupo de WhatsApp, desde el tape sangueño Muchísimas gracias por el aguante De entonces vivo, perdido en el pasado Esta es una historia de amor y desengaño La mujer que yo amaba, con otro se ha marchado Por ser tan pobre, se la llevo señor Si te fuiste con él, seguro que has de querer Lujos y placer Si te fuiste con él, no me digas ahora Que estás arrepentida Vete ya con él, déjame a mí tranquilo Porque cuando yo te miro, me dan ganas de llorar Porque cuando yo te miro, me dan ganas de llorar ¡Gracias!